¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro que hicimos capítulo, episodio directo Más o más bien, una nueva serie, una nueva serie Capítulo 2, temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 de Fortnite, temporada 3 Entonces, pues bueno, vuelvo a hacer una nueva serie de Fortnite En este caso móvil, dirán Cactus, ¿por qué tanta pinche serie? Bueno, ya saben que a mí me encanta mantener el orden con listas de reproducción Y todo ese pedo, ¿no? Para que se vea bien Y sea agradable No olviden, por favor, usar mi código Apoyo al creador, que es Cactus Jack Que lo podrán encontrar en la descripción Si no, de todas maneras aquí se los pongo Ahorita vamos a comprar el pase de batalla Apoyo al creador, Cactus Jack, ahí aparece Entonces los invito a que usen mi código, por favor Pues bueno, vamos a comprar el pasecito de batalla Compré pase de batalla de una vez Vamos a ver Y confirmar compra Bueno, vamos a tomar una capturita pantalla A lo mejor está el uso de miniatura Este, para ver que conseguimos Ahí está, bueno, un poquito fallo por ahí Pero bueno, confirmamos compra Y tenemos el pase de batalla desbloqueado Intentaremos completarlo al 100% Para que así podremos comprar Pues todo lo que se pueda, ¿no? Reclamemos Tres objetos son obtenidos No mucho nivel Pero bueno, ahí iremos Comprar un nivel Bueno, ya sabemos que Fortnite ahí anda Bueno, ya saben que si compran Cosas en la tienda de Epic Store O aquí en Fortnite Con mi código de creador Pues apoyarán al canal Para que pues gane algunas cositas extra Y pueda comprarme algunas cosas, ¿no? Pero bueno Vamos a iniciar de una vez Una partidita Estamos en Duos Vamos a cambiarla a Escuadrón Vamos a ver cómo nos va Estamos jugando en mi teléfono móvil Algunos me preguntarán Si jugara A lo mejor invento algunos gameplays De móvil Y algunos gameplays De lo que es este Versión de Xbox One ¿No? Yo creo que tengo mi Xbox One Entonces a lo mejor invento Xbox One Y a lo mejor meto Ahí algunas veces este Móvil Pero yo creo que me voy a quedar más con el móvil Porque la verdad es que con el móvil Juego mejor Está como que más sencillito Con el Xbox La verdad es que ya saben que estoy medio güey Entonces Pues bueno Ahí para que no vaya a haber Este Como que Problemas, ¿no? Y me gusta mucho el móvil La verdad es que siento que el móvil Se ve bastante bonito Me llama bastante la atención Entonces pues quiero estar jugando Bastante en el móvil Pero bueno Ya iremos viendo, ¿no? A ver cómo nos va ahorita en esta En esta partidita Como siempre Si es la primera vez que me están viendo Suscribirse al canal Por favor Activa la campanita Dejar su bonito like si gusta Dislike si no les gusta Visitar el blog Que se encuentra en la descripción Y recuerden Código de creador Cactus Jack Es el mero mero sabor ranchero Cactus Jack Papi Cactus Jack Que le estás patrocinando De Ninja Ya te fue Carnal Ninja Ya con el cierre de Mixer Va a ganar 30 millones de dólares Valedor Carnal Aquí a Cactus O sea A mí me hace falta Un millón de dólares Oye sí Buenísimo el pedo de Mixer Este súper interesante La verdad Yo Tocando un poquito el tema No hemos podido hablar en directos Pero en directos Yo creo que también Saldrá ahí la duda Que pienso Pero fíjate que me sorprendió Mucho El cierre de Mixer La verdad es que no me afecta No es por ser No es por ser mala onda Pero Ya los que llevan tiempo Siguiendo el canal Saben que Mixer La verdad Nunca nos brindó Nos brindó mucho apoyo Sinceramente Rara vez Mixer Apoyo este canal Más bien nunca Apoyo este canal Mixer Entonces La verdad es que De cierta manera También por eso No digo Mira que tanto Cambio el mapa Por eso también Como que digo Vichimixer Este No le echo mucha galleta Decían por ahí Varios comentarios Yo he visto varios videos Y a lo mejor es cierto Lo que dicen varios Este Debieron de haber apoyado Más a los creadores pequeños Como yo Meringuez Porque La verdad es que Bueno Ninja No te quito Que mueve mucha gente No te quito Que Ninja es un monstruo Yo quisiera jugar Como Ninja Fíjate que luego Quisiera hacer como El juego de Como la película Space Jam Robarle su Su talento Te imaginas que le robara El talento A Ninja O a Tefue Uff Sería un monstruo Compadre Sería un Moutrito Ya tienen un rato Que no juego Así que Dame algo de Crédito Espérame Déjame llevo esto Uff Un cofrecito Déjame llevo Uff No me espantes 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 Se escuchan Algunas pisaditas Yo te acompaño Lo que agarras arma No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vente papito Vente Vente Vendeaje 10 de 15 Bueno Se escuchan Algunos pasos Por ahí Tiene alguno Abierto el micrófono Bien 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 Creo que es mi equipo El que anda por aquí Pero algunos pasos Por ahí Un círculo De tormenta Perfecto Es que escuchan Pasos por la parte De afuera Tampoco no me quiero Alejar mucho Del equipo Pero Mantengamos la calma Y serenidad Bueno que también Necesito Un cofre Perfecto Ah Espérame 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 Esta también Me la llevo No está de más Abremos un cofrecito Ah Esta arma Como siempre me ha gustado Fíjate que está No sé que no es buena Pero O es un poquito lenta Pero siempre me ha gustado No sé Tiene algo que me atrae Compadre Ah caramba Ah caramba Ah caramba No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Levántanos Levántanos Valedor Levántanos Levántanos Vas a derribar la zona Vente 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 Levántame O levanta al otro Pero levanta alguno Por favor Ah Genial Bueno Ay cabrón mítico No pues si venía bien Bien equipado Este valedor Si venía bien equipado No pues Pues lo que sea De cargain El valedor Si venía bien Venía bien choncho Carnal Venía bien choncho Ese carnal Venía sobre Ese valedor Ni pedo Pues así es esto Así se empieza Ni modo Ni modo No pude hacer mucho La verdad es que Ni vi de donde me disparo Creo que También me confundí un poco Pero bueno Buen intento Buen intento Veremos el siguiente La fiesta con Transmisión de Diplo No sé Más tarde Más tarde Bueno yo los cargué De la Play Store Nivel 4 Sobrevive la tormenta Bueno Vamos a meternos a otra Si quieren jugar conmigo Ya saben Son Cactus Jack Me pueden mandar Invitación Ahorita pues Bueno Anteriormente Ya van que ponía la regla De que tenías que ser Muy activo en el canal Pero pues ya En estos tiempos Como también Ya no soy tan activo En el canal de YouTube Digo Que otra vez hago videitos Pero ya no es como antes ¿No? Los tiempos cambian Bien Veamos ahorita Como nos va Bueno Diferente skin Tengamos algo de cuidado Si ahorita vamos a echarle muchas ganas Vamos a estar subiendo muchos videos Para subir pase de batalla De hecho Vienen muchísimos No me acoses Este Vienen muchos videos De Fortnite Para Para este ¿Cómo se llama? Para Para el canal Entonces Ya veremos En el canal Vamos a estar subiendo mucho Los Simpsons Fortnite Y Este Y Mobile Legends Ya saben que viene la temporadita Entonces Vamos a bailar Vamos a bailar Igual No olviden que me pueden regalar Este Cosas Ahí a Cactus Jack Y código de creador Ay wey Este vato tiene dinero Papito Unos niños Oye Te das cuenta que luego Yo juego con morros Carnal O sea Yo no maduré Valedor Yo me quedé así Carnal Déjale bajo tantito Nada más Para que no se escuche Ahí las voces De los chiquinines Porque no sé Si pueden decir groserías Y bueno Ya sabes que todo eso Es un problema Luego Ya pusieron zona Pues bueno Venga Vamos 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 Ojalá Este Juguemos mucho en equipo Oye que bonito se ve Esta última actualización Fíjate que La siento más fluida Que la anterior De repente ya ves que con mi móvil Como que se ven Mira como esos cambios Pero La verdad es que aún así Se sigue viendo bien Esos pequeños cortes Que se ven Se llaman ataques de epilepsia Porque tú estás jugando Con el mal Tú eres amigo Del demonio El chavillo habla mucho Habla mucho El chavito Aquí hay un cofre Tengo que volverme a acostumbrar un poquito a los controles Es que hablan mucho Luego me distraen esos Estos chavequillos Estos morrillos Compi Hablan demasiado Los niños De ahora Diría mi compadre El de maná ¿Dónde van a jugar los niños ahora? Disparos Pero es que No sé ni de dónde Carnalio No me escucho disparos Pero Ok Es que también aquí Lo que estoy pensando es eso Que quien haya abierto Deja de acosarme Que no soy mujer Caramba Oye es que este chavillo Me está siguiendo compadre Pero no soy mujer O sea Valedor No soy mujer O sea Nada más traigo skin de mujer Pero no soy mujer Valedor O sea ¿Por qué seguir? O a no ser que me haya reconocido como youtuber Que no creo Digo Tampoco no es que No mames No es que sea un pinche ninja Y popular Buena Me la llevé Aguanta 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 Vamos a sacarle las ubicaciones Aguanta Estamos chupando Tranquilos Bien agresivos Estos chavillos Aparte de acosadores agresivos Compi Te digo compi Te digo Aparte de agresivos Bien locos Que no soy mujer Caramba Me disparo Bien necio El chavillo Este compadre Bueno Que por si traigo uno de varo Y traigo al que trine varo Entonces Espérate ¿Por qué lo pones? Tranquilo Tranquilo No construyas Creo que ya lo vi Porque construyo De este lado Algunos disparos Vamos a buscar Los tiros Aunque ya tengo Mucha munición Vamos a ver Cuidado Cuidado Acá se ven Construcciones Disparos De este lado Es que lo que no sé Donde vienen Los disparos Ya lo tiraron Esta zona Chido Calma 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 De este lado De este lado Disparos De este lado Ahora la pregunta es ¿Quién bajó Este valedor De aquí? Ok Calma Bueno Me estoy alejando Mucho del equipo Digo Si ya encontré A pesar de que me vienen Acosando Ya encontré Un equipo Que no se quiere Separar mucho Pues no voy a quedar Con ellos Para jugar Con ellos Entonces Este vamos 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 Para no tener Ningún problema Así que vamos Con el equipo Creo que soy El único De móvil Que está jugando Un helicóptero No No le pude dar Calma 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 De igual Me voy a quedar Cerca del equipo No muy Separado En parte Porque este vato Tiene skin De galaxy Entonces Eso es ser de Varo Valedor Eso es ser de Varo Disparos De aquel lado Aquí estaba El cofre Lo hubiera agarrado Oh que bonita skin Estamos como que rodeados De disparos Unos disparos Espera Dame el escudo Déjamelo tomo Es que aprovechando Aprovechando Ya voy Ya voy Tranquilo Chavillo Tranquilo No te pongas Agresivo Homes Bien Esta me contó Ok Sácale la información Bueno se la saco Compadre Ah que se Aquí Orale Ah Espera Espera Es que me tengo Que consumir El control Superviviente Dos Ok Perfecto Es una buena Zona de combate Aquí Ok Que tan lejos Estamos de la zona Promedio Promedio Tampoco nos estamos Tan alejados Fíjate que Lo único que tiene Fortnite Mobile Es que le calienta Mi celular Pero machingo O sea Lo que si se literal Pareciera horno De micrón Yo le pongo un huevito A mi motorolita Carnal Y Se pone bien caliente Se pone bien caliente Cuando escucha el perreo Papi Ah gracias padre Hombre Esto si es un equipo Compadre Esto si es un equipo Deja de acosarme Que no soy mujer Carajo Acá no es el valedor Ya entiende Que no soy mujer O sea No te quiero decepcionar A lo mejor Tú eres hasta un niño Y yo Ahí Diciéndome Todo porque me ve Con la skin de woman Espera Espera Es que no me quiere Alejar mucho De mi equipo Porque si ellos Quieren andar por acá Que también No estamos tan lejos Disparos Pero Es que me preocupa El helicóptero Y los disparos Pase de batalla Ok Subió de nivel Muy bien Eliminaciones En alberca Domésticas Ah mira Un cofrecito Buenísimo La cambiamos La voy a ocupar Por cualquier cosa Ok Me llevo Esta Tengo un arma repetida Ya también me di cuenta Pero bueno Calma Calma Quedan 19 jugadores Y vamos bien Vamos bien Bueno que igual Ahorita a lo mejor No me emparejaron Con jugadores Tan Tan chingones Porque pues bueno Mi nivel es bajito Y no soy tan bueno Entonces pues bueno Y por algo Ok Hay un cofrecito Déjalo agarro Un can Calma Registra cofres Es que también Eso es del pase De batalla Objetivo completado Otra lo que quiero Espera a mi equipo Te digo Mira Esto que se ve aquí Es cuando falla un poquito Ya se había quedado A veces falla Quien sabe Se pone medio inestable La aplicación Yo creo Ok Ahí viene la zona Esa es una de las cosas Que me preocupaba Porque ya la zona viene Ok El jugador morado Se quedó atrás Esto me preocupa un poco No sé si viene corriendo Bueno es que yo no soy Un profesional Compadre Ya sabes que yo soy Yo soy medio lento Para jugar Ok Vamos a lootear Esta zona Que se ve acá Bueno Ya vienen para acá Me preocupa Que preferiría Que nos quedáramos Todos completos Nueva aplicación Pero bueno La verdad es que Si hubiera preferido Que se hubiera quedado No Ya lo mataron Es que si Se alejó demasiado Y si se lanzó Y si se lanzó por él Lo va a intentar Revivir Es que también No se hubiera quedado Ahí esperando A la zona morada Y si lo alcanzó A revivir Interesante No pues Mis respetos Compadre Si lo consiguió Que a todo dar Lo Lo logró bien Es que ya viene La siguiente zona A ver Cómo es esta onda Es todo derecho Pobrecito de mi Motorola A duras penas Y no explota Carnal A duras penas Y no explota El pobre teléfono Trece jugadores Perfecto Algunos disparos Por ahí Vámonos 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 Compadre Pero del otro lado Compadre No que para que te subes ¿Fue por el helicóptero? Creo que sí ¿Qué es lo que? Ya lo vi 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 Compadre Ya lo vi Ay Desgraciado Me llegó Uy 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 Bueno sí Me confié Pensé que Pensé que era un vato Que se había aventado Ahí a lo loco solo Bájalo 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 Tú puedes Eso gatito Eso gatito Bájalo Bájalo Uy 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 El morro El morro El morro Bueno Ahora necesito que tomen mi tarjeta Y me revivan A ver si pueden hacerlo A ver si pueden Revivirme Soy el único muerto Agárrame Oye No seas Q No seas Q Carnal Agarra mi Agarra mi tarjetita Y ahí viene la zona Y agarra mi tarjeta Valedor Tarjeta de reinicio obtenida Ya ya la tienen No 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 me revives Vete vete No carnal Nos van a matar Vete En el helicóptero A ver Diez No creo que alcance a salir Yo creo que muere Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uhhh Este carnal Se pasa Compadre Se pasa Esto está buenísimo Compadre Esto está buenísimo Los chavillos Andan con todo Los chavillos Andan con todo Bueno Son niños Que creo que por ahí Alcance a escuchar Y no se escuchó Ahí en el video Que dijo Este Uno de ellos Este Si no dejas de jugar Eso vas a ver Cómo te va a ir Algo así por ahí Escuche Y le están disparando Con el helicóptero A ver si ahorita Me pueden revivir Creo que sí Va hacia el punto De resurrección Sí A fuerzas No Pues perfecto Aquí te puedes recuperar Nos puedes revivir A todos Eso sí Con calma Y serenidad El poder Le cáptalo No Bueno Quien pueda Que me pueda revivir Compadre Se lo agradeceré Muchísimo ¿Está debajo del agua? No Jodas ¿Y cómo va a lograr eso? Y ahí la gran pregunta ¿Cómo lo va a lograr? No creo que se pueda No es que estoy Abajo del agua No es que Sí O sea Sí tienen un punto Pero Creo que no saben Cómo bajar Bueno Ni modo Hasta el final Hasta donde nos puedan carrear O me puedan carrear Mejor dicho Este Pues ni modo A ver si te encuentran En algún otro punto De Resurrección Lo veo complicado Pero Es que sí está Medio extraño Está sumergido Pero bueno Aguantar A ver si ahorita Nos logran resucitar No creo La verdad Lo veo muy pelado Compadre Muy pelado Muy pelado Y están Bastante dañados Quedan Ah caramba Quedan tres jugadores Nada más queda uno Queda un jugador Nada más Oye Que todo da Un jugador más Y quedaría En segundo lugar Bueno Perdón En primer lugar Pero el problema Es que están Muy dañados Y el otro Llega a estar Mejor Mejorcito No Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Por qué están Buscando la zona? No 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 Vete del otro lado Compadre No tiene salud Ninguno No tiene salud Oye Así de Se la van a regalar Día gratis Carnal Se la van a regalar Día gratis Al 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 que Al que Falta Porque son Tres Vamos Este es el punto De la verdad De hecho Se queda dos De vida El otro También Está Está pelado Compadre Está pelado Y creo que no Tiene ni botiquines Ni nada Compadre Así que Así que Para acabar La edad molar Está Está en una situación Difícil Está en una situación Difícil Pero no imposible De conseguir Y creo que ya no hay Otro punto De resurrección ¿Verdad? No Ese era lo único Que había Ya no hay más puntos O sea Todo Todo se reduce A esto A este pequeño Momento Una zona más Que se cierra No es que si Está la camioneta De reinicio Pero Es que estaba Abajo del agua Yo creo que por eso No me alcanzó A revivir Y nada más Más uno Uff Disparo Es que está un disparo Este valedor Un solo disparo Y quedó ahí ¿Ya lo mataron? No No, no, no Pensé que lo habían matado Pero no Tres versus uno Creo 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 Pero difícil ¿Eh? ¿Estaría adentro? Pues rífate Rífense Rífense Este es el momento La verdad Este skin del gato Está genial Está súper chida Pero a ver El problema Es esto Compadre El último jugador No Es que el último jugador Igual No No te vas a matar Ahí está Ahí está En serio Es que compadre Se la regalaron Pero está bien No, está bien Está bien Está bien Mira Un segundo lugar Está todo dar Está todo dar Está todo dar O sea Al final Un segundo lugar No está mal Digo Ni pedo Ni pedo Diría Toño Por ahí Pero Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Digo Un segundo lugar No está mal Se sube de nivel Este No hay pex No hay pex La verdad Que estuvo bien Estuvo bien El chavillo Este Los chavos Se rifaron Estos chavos Hicieron lo suyo Entonces Este A todo dar A todo dar Ok Hola Oceánica Perfecto Pues no estuvo mal Estuvo bastante bien Así que Pues que a todo dar ¿No? Pues muy bien Compadres Chiquitas Vamos a dejar Este capitulito El día de hoy Aquí Esperando que haya sido Sagrado Como siempre Ya saben que Si gustó Dejarse un bonito Like Por favor Suscribirse al canal Activa la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Del canal Y pueden disfrutar Todos los videos Vamos a estar subiendo Muchos Este Muchos videos Entonces Este Ahí andaremos Este Pues trayendo Todo tipo de De videos Como ya les dije Fortnite Pues vamos a intentar Completar en esta temporada El pase al 100% O sea que vienen Muchos 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 videos De Fortnite Vamos a dividirlo En una nueva serie Para que sea más cómodo Para que puedan disfrutar Este Esta temporada De Fortnite No lo voy a Como les digo Las voy a separar Entre Xbox Y entre Móvil De las dos Ahí vamos a estar jugando Las dos Para que sea cómodo Entonces ahí andaremos Pero bueno En fin Muchas gracias por haber estado conmigo Like si gustó Y nos vemos en otro episodio Saludos de domingo Compadre y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Bye 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 Gracias.